Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, este es el primer pedido del año y me llegó de la marca Belcon, la empresa Belcon me enviaron los pedidos, bueno en realidad los esperaba la semana anterior, pero pues ya nos han enviado un comunicado que así va a demorar un poco más la entrega de estos productos y los tenemos aquí. Ya, lo primero que me llegó es esta cajita de, ¿de qué son? De refractarios, vienen tres piezas y este venía en un set, entonces vamos a abrir este set para poder revisar que estén en perfecto estado. Ya, vamos abriendo, por aquí tenemos las instrucciones del uso de estos refractarios, bueno aquí cartón, más cartón, ya, viene sellado. Ya, aquí viene el primer refractario, el color está súper bonito, miren, lindo, lindo, está hermoso. Este es el más pequeño, y está, y está bien. Por acá tenemos otra caja, igual viene sellada. A ver, vamos a ver. Les voy a revisar para que estén en perfectas condiciones y no tener que hacer un reclamo después. Ya, cuando les viene cosas de vidrio o cualquier incentivo, es recomendable revisar que todo esté en perfecto estado. Está súper, súper, súper. A ver, ese es el refractario más grande y este ha sido el más pequeño. El que vimos primerito ha sido el mediano. A ver, este pequeñito. Qué lindo. Hermoso, qué lindo, lindo, lindo. Muy lindo. Así que, pues sí, este incentivo, o, bueno, este sea de refractarios, porque en realidad venía conjuntamente con otros productos, está muy bien. Ha llegado a un buen estado, no está quebrado, no está nada. Entonces lo vamos a guardar dentro. Les recomiendo que revisen estos incentivos, porque una vez tenía así guardado, por ejemplo, una licuadora, la vendí, y al momento de tragar a la persona que le vendí, no revisé, no abrí las cajas. Y luego me dijo el señor cuando, ok, ya unas horas después que ya llegó a su casa, que el vaso estuvo quebrado. Entonces, ahí estuvo la duda, porque no sé si en realidad no estuvo en buen estado el vaso de la licuadora, o el señor tal vez lo golpeó en el camino, no sé qué pasó. Y por acá tenemos la caja de los productos. Vercore es la empresa que distribuye las marcas ESI, CASA, ISON e Level. A ver. Vamos a ver, ¿qué nos ha venido? Se mira así. Pedí básicamente los productos que están de lanzamiento, pedí varias promociones de estos perfumes Prince, estos son los nuevos Prince, que se llama Adventure. Prince Adventure. Me solicité varias unidades, entonces eso es lo que complementa este pedido. Aquí tenemos un pack ganador de la campaña 18-10. Ese es el premio por actividad. Tenía en mi mente pedir este juego de ollitas térmicas, pero no sé por qué ya lo tenía seleccionado este paquete y al momento de enviar el pedido no lo cambié. Ya después me di cuenta y ya bueno. Me llegó este paquete de incentivo. Aquí está este Elixir Deluxe. Este es un tratamiento para el cabello. Cabello bello. De hecho aquí tengo uno abierto. Miren, este es para mi uso. Se mira así. Está hecho a base de siete diferentes tipos de aceites. Por acá me llegó un delineador punta pincel de Sison. Este es un labial rojo imparable. El del Color Fix de Essica. Estos son labiales mate. Bueno, sí transfieren, pero tienen larga duración porque ustedes pueden ir viendo cómo se va desgastando, pero el color como que va quedando un poco tenue. Bueno, entonces sí, es de larga duración. También vino este estuche perfeccionador de cejas de Essica. Y pues ese básicamente fue el incentivo por la actividad de campaña 17 y 18. Ya. Aquí está una bolsa como para regalo. Acá están todos los perfumes Prince. Deben estar como 24 prints en total porque pedí tres paquetes. Entonces vienen 2, 4, 6, 7, 8. Vamos a ponerlo por acá. En el paquete venía un verde y un morado también. Acá está el morado. Este es el Prince, el primero que salió. Cuando recién salió este perfume venía en una fundita. Me acuerdo que venía en fundita. Y pues ahora ya la cambiaron la presentación a cartón. 8, 16, 20. Bueno, vamos viendo lo que me va saliendo. Por acá tenemos este shampoo para bebé. Este es el de manzanilla y algodón. Me gusta por el olor este producto. Y también porque tengo la colonia. Entonces quiero hacer un paquetito con la colonia. La colonia es la de 400 ml. Aquí tengo más prints. Pedí dos paquetes de estas fundas grandes de Velcro porque ya no tenía ningún en esto. Entonces me gusta entregar los pedidos en esas fundas. Aquí tenemos otro prints. Morado. Bueno, acá está una colonia mix sexy. Este estaba de promoción en esta campaña a 8.50. Me llegó este perfume expression. Que me imagino que es el que venía gratis por hacer pedido en el primer día. Lo que no sabía es que se iban a demorar tanto en la entrega. Porque por lo general sé pedir jueves y el día sábado yo me entrego. Y ya pasó el sábado. Llegó el domingo y yo no recibía el pedido. Entonces pregunté a mi líder y me dijo. No, es que de la empresa mandaron un comunicado. Que se iban a demorar más en las entregas. Y bueno, entonces ya ni modo. Aquí están estas pulseras. Esta se llama Bacay Love Pulsera. Estas son de Saison. Y vinieron así. Miren. A ver, no sé. Por ahí se ven los dijes. Están bonitas. Y estas pulseras se les podría adquirir de promoción en esta campaña. Por la compra de cada Prince. Del lanzamiento. Adventure. Entonces solicité cinco unidades. Aquí están. Y vinieron pues así. Ya. Ya. Aquí está el último Prince. Morado. Entonces tenemos dos, cuatro, seis, ocho por tres. Veinticuatro. Sí. Ya. Esos son todos los Prince que tenía que llevar. Llegarme. Pedí muestras. Ahora lamentablemente la empresa no nos está vendiendo muestras así como individuales de cada perfume. Sino que vienen como en paquetitos. Entonces bueno. Solicité. Y por aquí están las muestras que me llegaron. Esta es mítica. El perfume auténtica. El perfume Mont. Mont de Lebel. Una muestra del Magnat. Acá está. Este es un labial mate. Acabado mate de Essica. Este, en esta campaña estos labiales están a seis cincuenta cada uno. Me pidieron dos unidades. Y lo lindo es que aquí tienen el tono del labial. En la tapita. Entonces antes de usar pues ya. Pueden saber qué tono les viene en el labial. Tenemos un desodorante Expression Essence. Está esta fragancia Identity de Saison. Miren esta. Esta fragancia es riquísima. Realmente a mis clientes les gustó. Pero ya no tengo ninguna en stock. Esta es para entregar. Y no he pedido la verdad. Me llegó este perfume mítica. Tenemos esta colonia Acaibon. Me llegó un Necesser. Este es el Necesser Carol de Lebel. De hecho yo lo sé utilizar. Tengo uno para mi uso. Es así. Es súper lindo. Este Cosmeticer o Necesser de Lebel. Lo que hago. O les sé poner. Bueno aquí dentro los perfumes. Un compartimento de los perfumes. En otro muestras. En otro labiales. Y en otro rimel y delineadores. De esa manera se han de haber llevado los productos. Bueno. Le tengo vacío en este día. Porque saqué los productos para reorganizarlos. Aquí me enviaron un paquete de las revistas de campaña 2. De Lebel, de Saison y de Éxica. Ya. Acá tenemos otro perfume Expression. Me imagino que venía en algún paquete o algo así. Bueno ya tengo que revisar. Uy. Miren este perfume. Súper aplastado. Es que el problema es que por ejemplo. Las cajas de esos perfumes. Como que vienen súper delgaditos. Y les ponen en el fondo. Entonces se dañan. Terriblemente. Miren. Re aplastados. Porque ponen cosas más pesadas encima. Incluso los repartidores. Las cajas agarran y les dan. La vuelta. Les manejan como quiera. Entonces por eso es que se aplastan. Acá tenemos otro Sweet Black. En total me llegaron seis de estos. Porque son parte del paquete. De los paquetes de los perfumes Prince. Ya. Entonces dos están. No están pasables. La presentación de la caja. Estos dos. Ahí está el plástico alzado. Y este. Este no es. No me acuerdo cuál. Bueno. Por ahí le puso. No ya. Sí es este mismo. Sino que está así. Así es. Ya. Están estos probadores. Estos no. Estos me imagino que han de haber llegado gratis. Porque no recuerdo haberlos pedido. Estos son del nuevo perfume impredecible. Misterios. Misterios. Algo así. A ver. Veamos. ¿Cómo se llama? Misterios. Esta es una muestra del Satin Roche. Pero esa sí estaba en un paquete de muestras que pedí. Es del perfume Eliason. De Life Polo. Pero o sea. Lastimosamente. Lo que no me gustó. Es que no. No podemos. Comprar las muestras de todos los perfumes que necesitamos. Por ejemplo. Yo necesito que se den el expression. Y así. Entonces no hay. Entonces. Si está teniendo fallas en esa parte de la empresa. Aquí está un desodorante leyenda. Una colonia. Este es el. De Essica. Es de 200 ml. Es de Red Rose. O Rosa Roja. Tenemos un labial en el tono burgundy. La factura. Y un paquete de los catálogos de campaña. Y un paquete de los catálogos de la compañía 3. Eso es todo lo que me ha llegado. Y pues. Muchas cosas. Aquí en la factura. Puedo ver. Que están agotados. Por ejemplo. Los premios. Incluso. Está pendiente. De que me entreguen un producto. Que. Nos invitaron a una conferencia. En Quito. Ese producto. Ahí nos dieron una bolsita de regalo. Entonces. Incluía un perfume. Y también. Incluía. Un ácido glicólico. De. 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 fecha estaba caducada entonces le dije a mi gerente que eso había pasado ella se comunicó con el coordinador de la de este evento y dijo pues que me iban a reemplazar con otro producto que es estaba agotado en ese momento pero que me van a enviar otro producto que era un ácido hialurónico eso fue en campaña 17 llega a mi pedido de campaña 17 y lo único que me llega en la factura es un producto agotado o sea producto agotado ya listo le escribí un le envié un mensaje a este señor y no me contestó para nada entonces bueno pasaron los días y luego le dije a mi gerente pero tampoco es que me haya llegado el producto entonces si realmente no estoy tan contenta de esa parte porque es un producto para usar en el rostro los productos para el rostro sinceramente deberían ser de de una fecha de caducidad que todavía aún no se puede usar pero lastimosamente el evento fue en octubre y el producto ya estaba caducado en julio entonces si me estoy descontenta en esa parte y de que yo tenga que estarles insistiendo de que ese producto estaba agotado ya otra otra cosa que me ha llegado agotado o no me llegó mejor dicho en este en este pedido es mi incentivo por 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 el programa de actividad trimestral de mi programa de actividad que hice en todas en las campañas 16 17 y 18 supuestamente debía llegar junto con este pedido pero lo único que me ponen es premio agotado entonces tengo que pasar de ley sí o sí el pedido en campaña número 2 para que me pueda llegar ese incentivo entonces bueno ese es un reclamo que igual tengo que más a ver están agotadas así varias muestras por lo que puede ver así rápidamente son las muestras lo que están agotadas a ver porque han puesto en orden a ver está el mítica mítica liazo el vela está agotado el calostech está agotado vibranza agotado el probador del perfume chic también está agotado el magnet si me llegó el pulso también está agotado en la ipolo es el que me llegó el blue glacial está agotado la muestra de la auténtica si me llegó el nitro ultimate también agotado sweet black exclusive agotado el satin rose la muestra si me llegó entonces ya de las muestras imagínense en que se pide un paquete de muestras y están 2 4 6 8 muestras agotadas en un paquete terrible porque las muestras a nosotros realmente nos ayudan a tener más ventas a que el cliente pruebe el producto antes de de hacer la compra y él se sienta se sienta feliz de de hacer su compra y realmente recibir lo que lo que uno se le está ofreciendo porque al momento de indicarle la muestra el siente el olor le siente la calidad la duración le puede le puede poner a prueba en realidad el producto pero si no nos venden las muestras estamos jodidos bueno aquí revisando también la la factura dice que el bolso de cumpleaños brilla está agotado ojalá ya me envíen en la siguiente campaña tengo mucha curiosidad para ver cuál es el bolso que me envían de regalo está un bol a ver también está un bolso a no perdón un sobre de campaña velcro campaña 3 o sea son el paquetito de catálogos de campaña 3 están las muestras del impredecible eso sí está gratis 4 muestras un incentivo dice fragancia de 2024 me imagino que ese es la el cómo es esta fragancia expresión que nos llegó a las personas que enviamos el pedido en el primer día lo que no nos dijeron es que que van a demorar más en la entrega eso revisamos continuamos revisando la factura porque ya tenemos el neceser los prints y están completos todos los prints a ver prince 3 3 más 6 9 más 3 12 12 más 3 15 ya me perdí allá 15 más 15 30 ya está un expresión me imagino que será de algún paquete por eso está aquí el mítica allá sí 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 ya sé de qué paquete es el mítica la colonia caibomba expresión sense rolón en un labial líquido en tono burbundi un perfum un ralón y el leyenda el perfume identity y la colonia roja de éxica tenemos adicionalmente ganaste una bolsa dice una bolsa de level ya tenemos las cinco pulseras la colonia mi sexy y está a ver qué dice ah son los dos labiales de éxica que me llegaron ah no en el catálogo están a 6 dólares así que están muy bien están de promoción el shampoo también está a 16 dólares con el descuento respectivo así que está una compra muy bien hecha me siento conforme por las compras que hice sin embargo lo que no estoy conforme es que haya muchos agotados las muestras agotadas los incentivos agotados a seguir esperando eso y bueno eso es todo por este vídeo si ustedes desean ver la segunda parte porque también tengo otras otras cajas todavía por abrir me pueden acompañar muchas gracias chao